Se bienvenido a este nuevo vídeo en el canal del profesor roberto el día de hoy veremos el tema de vectores comprenderemos lo que es un vector y resolveremos un par de ejercicios uno usando el método del triángulo y otro con el método del polígono y en el siguiente vídeo veremos la descomposición rectangular de vectores por métodos gráficos y analíticos si bien el método del triángulo y del polígono son muy sencillos y poco fiables nos ayudarán a comprender mejor cómo está estructurado un vector para de esa manera en el siguiente vídeo podamos hacer cálculos más exactos sobre la resolución de este tipo de problemas comencemos definiendo un vector es una representación de una magnitud física que tiene origen magnitud dirección y sentido se puede representar con una letra mayúscula o una letra con una flecha encima para comprender mejor que es un vector comparemoslo con lo que es una magnitud escalar la magnitud escalar consta únicamente del número y la unidad por ejemplo la masa el tiempo la longitud la densidad el potencial eléctrico el área el volumen la temperatura estas cantidades escalares obedecen las reglas de las operaciones aritméticas como por ejemplo la suma la suma la resta la multiplicación entre otras por otro lado las magnitudes vectoriales son aquellas que además de magnitud tienen dirección y sentido por lo que este tipo de cantidades se utilizan para cuando se requiere conocer la dirección en que se mueve y el sentido de estos elementos de las que se mueven y el sentido de que se mueve y el sentido de que se mueve y el sentido para que sea muy fácil observar los componentes de un vector tenemos una mesa sobre la cual hay una pelota el lugar donde se encuentra la pelota es el punto de origen Al realizar un movimiento y caer 45 grados hacia el piso, se forma un vector. De acuerdo a la definición anterior, analicemos el vector. La magnitud es la distancia que recorrió la pelota, 1.5 metros. La dirección es el ángulo formado respecto a la horizontal. Y el sentido es la punta de la flecha. Para comprender bien este tema, es necesario repasar los componentes del plano cartesiano, el cual consta de un eje horizontal o eje de las abscisas, que es el eje X, y el eje vertical o eje de las ordenadas, que es el eje Y. También es útil guiarnos con los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. El plano cartesiano está dividido en cuatro partes llamadas cuadrantes. Siempre van enumerados en sentido contrario a las manecillas del reloj, comenzando con el de la parte superior derecha. Veamos ahora imágenes de algunos vectores, donde solo nos interesa su dirección y sentido. Cuando únicamente se nos indique el ángulo, entenderemos que este parte de el lado positivo del eje X. Cuando se indique la dirección de un vector en relación a los puntos cardinales, tomamos la primera expresión para la dirección y la segunda para el sentido. Por ejemplo, este vector, que está a 60 grados al norte del este, o como representaríamos un vector que esté a 75 grados en dirección noroeste, de esta manera. Uno que tiene dirección 65 grados suroeste. Uno que tiene dirección 65 grados suroeste. Y uno de 40 grados suroeste. Existen cuatro tipos de sistemas vectoriales. En el absoluto, todas las líneas de acción que lo forman se encuentran en el mismo plano. En los no coplanares, las líneas de acción se encuentran en diferentes planos. Por ejemplo, en esta está en los planos X, Y y Z. También tenemos los colineales, donde todas las líneas de acción que lo forman se encuentran sobre la misma línea de acción. Y los concurrentes, donde todas las líneas de acción que lo forman concurren en un mismo punto. Veamos en qué consiste el método del triángulo. Este método nos puede servir si, por ejemplo, queremos saber la ubicación exacta de un objeto que tomó un par de direcciones al hacer un recorrido. Y representando la resultante con otro vector, del cual su desplazamiento o magnitud será la distancia desde el origen. Hasta el punto actual. Tengamos dos vectores A y B. Como esto es un método gráfico, bastará unir la punta de A con el origen de B. Unimos el origen con la punta del vector B para formar la resultante. Medimos el ángulo de la resultante, el cual corresponderá a la dirección de este vector. Y medimos la longitud de la resultante, la cual corresponderá a el desplazamiento de este vector. Veamos ahora un ejemplo a detalle. Una persona camina 70 metros al norte y luego 30 metros al oeste. ¿Cuál fue su desplazamiento y qué distancia recorrió? Para poder solucionar este tipo de problemas, es recomendable usar una escala que nos favorezca. Por ejemplo, yo usaré una escala donde 10 metros es igual a 1 centímetro. Y por comodidad, usaré diferentes colores para representar los vectores. Solo queda trasladar esto a un plano cartesiano. Trazamos el vector A desde el origen y trazamos el origen de B desde la punta de A. Trazamos la resultante que va desde el origen hasta la punta de B. Y aprovechamos para medirla. Medimos el ángulo o dirección de la resultante y sumamos las magnitudes de los vectores A y B para conocer la distancia total recorrida. En este momento ya debes dominar el método del triángulo. Ahora explicaré el método del polígono, ya solo con un ejemplo directamente. Pues no es más que el método del triángulo, solo que en vez de usar únicamente dos vectores, podemos usar más. Una persona sale a correr desde su casa, primero 350 metros al norte, luego 200 metros al este, 150 metros al sureste y por último 100 metros al sur. ¿Cuál fue la distancia total recorrida y cuál fue su desplazamiento? Este problema incluso nos ayuda sugiriéndonos la escala que podemos tomar, donde 100 metros pueden equivaler a un centímetro. Para facilitar la visualización de los vectores, les asignaremos distintos colores. Comenzaremos trazando el vector A desde el origen, y luego continuaremos trazando el origen de cada vector desde la punta del vector anterior. Igual que en el ejemplo anterior, la punta de la resultante se encontrará con la punta del último vector trazado. Así que trazamos la resultante y la medimos. Medimos el ángulo y sumamos los vectores, para saber la distancia total recorrida. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video, donde veremos la descomposición rectangular de vectores, por métodos gráficos y analíticos. Si te gustó este video, regálame un like. Y si quieres ver más videos así, deja un comentario, donde me digas que otra materia te gustaría ver en este canal. Hasta la próxima.